La danza torera La danza torera Que tiene ritmo caliente Agarre usted su pareja Y por favor no la suelte ¿Puedo yo? ¿Por bulería o por solear? ¿Por bulería o por solear? Esta es la danza torera Que tiene ritmo caliente Agarre usted su pareja Y por favor no la suelte Esta es la danza torera Que tiene ritmo caliente Agarre usted su pareja Y por favor no la suelte Y como dijo Castro ¿Le das? Yo le doy yo Pero sigue le dando